Lo segundo, celebro que el presidente Petro haya entrado en razón frente a las pensiones y Mauricio Gómez, senador, le quiere decir que yo rescato que el Partido Liberal haya dado la pelea por los pensionados de Colombia. No es cierto lo que dice la senadora Angélica Lozano. Son las pensiones de 5.600.000 en adelante las que estarían grabadas por este proyecto de reforma tributaria. Ahora, y yo le... Presidente, yo le pido a usted que... Continúe el senador Miguel Uribe. Yo le... Sonido para el senador Miguel Uribe. No, perdón, yo les quiero recordar a todos los senadores que los colombianos los están viendo y oyendo. Pero además que solo los colombianos los están oyendo. La gritería aquí puede desgañitarse que nadie los escucha. En este momento los colombianos solo están escuchando al senador Miguel Uribe Turbay. Gracias. Continúe con el uso de la palabra. Le cuento a los colombianos que tuve que parar mi intervención porque Angélica Lozano empezó a gritar. Continúe el senador Miguel Uribe. Pero quiero decir que este gobierno... ¿Cómo no? Este gobierno... Perdón, perdón. Este gobierno pretendía agravar a las pensiones de 5.600.000 en adelante y el Centro Democrático ha defendido a los pensionados y celebra que el Partido Liberal se haya parado firme como los demás partidos del Congreso que han llamado a la atención. Y eso lo que demuestra es que el Senado y el Congreso sí le pueden hacer contención a este pésimo gobierno. Pero además le hablo a los colombianos que van a salir a marchar, que vamos a salir a marchar el 29 de octubre. Vamos a continuar con el orden del día. Señor secretario, anuncie los proyectos. Siguiente punto del orden del día, anuncios. Ya hizo la palabra. Ya ha provocado y logró el objetivo. Creo que la banca haya entendido que dejarse provocar es la mejor manera de sabotear la discusión sobre el servicio militar obligatorio.